El Centro Cultural Trapiche de Guadaiza de San Pedro Alcántara acogerá la próxima Semana Blanca, del 26 de febrero al 2 de marzo, un campamento ecocientífico gratuito para 150 escolares, con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. La responsable de Cultura y Enseñanza, Gemamidón, ha presentado hoy la iniciativa, que se celebra por primera vez, y ha destacado que el objetivo es facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, al mismo tiempo que los niños continúan con su formación educativa en un sitio donde, además de divertirse, seguirán aprendiendo. Bueno, pues buenos días de nuevo. Gracias por venir una vez más. En este caso vamos a presentar el primer campamento ecocientífico de Semana Blanca, con la intención y el objetivo de conciliar la vida familiar y laboral, pero también conciliar, les digo, con la formación educativa. A pesar de que, bueno, no hay colegio en la Semana Blanca, como todos sabéis, pero los padres y madres sí que siguen trabajando y, por tanto, yo creo que en muchos casos se hace complicado cuidar de los niños durante la semana. Por tanto, lo que hemos querido es dar un paso más. Si otros años hacíamos talleres de teatro, de manualidades, de robótica, lo que hemos querido hacer, como les digo, es algo donde los niños, además, puedan estar de nueve a dos totalmente controlados y, además, haciendo un campamento que es totalmente educativo y que les sirve también para completar todo aquello que aprenden en el colegio. Está pensado, si en un principio lo había pensado para 100 alumnos, que se va a hacer aquí mismo, además, en el Trapiste, donde nos encontramos ahora mismo. Vista la demanda que hay, pues se ha ampliado finalmente a 150 alumnos. La edad va a estar comprendida entre 6 y 12 años y, como les decía antes, en un horario de 9 a 2 de la tarde. Se van a trabajar sobre todo contenidos medioambientales y científicos, acorde a la edad de los niños. Además, se va a hacer de una manera muy divertida, pero lo que va a ser, digamos, el proyecto estrella de este campamento va a ser el huerto educativo que van a poder desarrollar aquí mismo en los huertos que tenemos en la zona oeste del Trapiste. Cada día la temática va a ser variada y así, pues, bueno, van a poder conocer diferentes profesiones científicas, como por ejemplo, yo quiero ser químico, el físico que hay en mí, voy a ser astronauta o ingeniera o yo quiero ser doctor. Además, se van a tratar cuestiones muy interesantes para ellos, como puede ser porque flotan los barcos, porque el cielo es azul o porque vuela un avión. Yo creo que, como les digo, es una manera muy divertida y amena de que ellos, pues, conozcan todas estas cuestiones medioambientales y científicas en un lugar como este y, además, donde va a haber niños de diferentes colegios donde van a poder colaborar y, desde luego, pues, crear nuevos lazos también de amistad. Además, pues, bueno, decirles que el campamento se va a desarrollar a través de la empresa Planeta Explora Ciencia Divertida. Es una empresa que tiene ya mucho bagaje y mucha experiencia y trayectoria profesional, donde todos sus monitores están formados y donde todos tienen titulación educativa y formativa, en este caso, en este caso, para los más pequeños. Y, desde luego, pues, también lo que hemos querido ha sido contar con jóvenes formados del municipio, tanto de Marbella como de San Pedro, y si en total va a haber 12 monitores, seis de ellos van a ser, pues, jóvenes titulados, como les digo, de Marbella y de San Pedro, que, además, han recibido previamente la formación por parte de la empresa y que lo que también intentaba cuando le pedía esto a la empresa era, pues, que esto fuera una especie de salida profesional y que se cuente también con ellos para futuros campamentos dentro de la empresa, tanto campamentos, talleres, como otras actividades que hagan. Decirles que también, bueno, cada grupo va a estar compuesto de 25 niños, cada uno va a tener dos monitores, más el coordinador y los apoyos, con la intención, pues, de que todo esté controlado, porque no podemos dejar de insistir en que estamos hablando de menores. También me han preguntado muchas veces durante estos días, estas semanas, que cuánto iba a ser el costo, pues, decirles que, bueno, es una nueva experiencia, queremos ver los resultados y, por tanto, va a ser totalmente gratuito. No va a haber ningún tipo de selección, como se puede hacer en otros campamentos. En este caso, se va a hacer estrictamente por orden de llegada hasta que se completen las 150 plazas y decirles que, bueno, dentro del horario que les decía, de 9 a 2, en principio, los niños van a llegar entre 9 menos 5, 9 y 10. Si es verdad que hay unas normas de participación que se les explicará, además, a todos los padres y madres que tienen que venir el día 22 de febrero a las 6 de la tarde, de manera obligatoria, aquí al Trapiche, donde se les va a explicar, como les digo, todas esas normas de comportamiento y participación. Sin embargo, sí que les quiero adelantar que de 9 a 9 y media se va a hacer una asamblea de grupo donde se va a decidir cuál va a ser la actividad del día. De 9 y media a 10 y media será el primer taller de experimentos. De 10 y media a 11, pues, contaremos con un pequeño desayuno que cada alumno tendrá que traer de casa y donde habrá también, pues, un juego dirigido. De 11 a 12 y media habrá otro taller proyecto, estará el taller proyecto huerto y finalizaremos de 12 y media a 2 con otro taller de experimentos o taller de experimentos 2. En cuanto a la inscripción, se podrán hacer a partir de hoy a las 12 en el Centro Cultural Rosa Verde hasta las 3 de la tarde. Sin embargo, desde el próximo lunes se podrá hacer en el mismo Centro Cultural Rosa Verde, la Plaza de Libertad, de 9 de la mañana a 9 de la noche, de manera ininterrumpida. El día 20 de febrero será el último día para hacer las inscripciones, para que el día 21 podamos confeccionar las listas y el día 22, como les digo, podamos hacer esa reunión aquí con los padres y explicárselo todo. En cuanto a la ficha de inscripción, hay un modelo que tendrán que recoger en el Rosa Verde y que tendrán que entregar físicamente allí, acompañándolo. Lo adelanto para que no tengan que dar dos vueltas, acompañándolo con la fotocopia del DNI del padre o de la madre. Y en esta hoja de inscripción, pues bueno, hay que especificar el nombre de ambos, del padre y de la madre, tanto si el niño tiene medicación o no. Y también, por supuesto, y una cosa muy importante, es cuál va a ser la persona encargada de recoger al niño, porque, como les digo, esto es una cuestión que, cuando hablamos de menores, tenemos que tenerlo todo muy bien atado y, por tanto, yo creo que se ha hecho con mucha ilusión, con mucho trabajo detrás, hay mucho trabajo detrás, pero con la intención de que los niños no se vea este campamento como una guardería, donde dejamos a los niños durante cinco horas porque estamos trabajando, sino que también sea un sitio donde, además que se diviertan, estén aprendiendo. Por tanto, pues invitar a todos los niños y niñas a que se apunten a este campamento y si tenéis alguna pregunta...